Bien, en breve estaremos conectados con la información de último minuto que se está generando sobre esta reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un saludo pues a toda Venezuela. Estamos aquí en una buena, intensa y muy productiva jornada de trabajo con el liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con sus jefes, jefas, el primer vicepresidente, compañero Diosdado Cabello Rondón, los vicepresidentes sectoriales, las vicepresidentas sectoriales, los enlaces estadales, la Secretaria General de la Juventud, compañera Grecia. Bueno, buen liderazgo de hombres y mujeres de primer nivel, de primer nivel en el trabajo, en la batalla, en el sacrificio. De primer nivel para ser patria, para construir patria. Mis saludos pues a toda Venezuela, a todos los líderes y lideresas, militantes, simpatizantes y amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela. A nuestros hermanos y hermanas del gran polo patriótico, a nuestros hermanos y hermanas de los movimientos sociales, del poder popular y del Congreso de la Nueva Época. Mis saludos pues. Y a todos los venezolanos y venezolanas, son las ocho y piquito. Ocho y dos minutos de esta noche, hemos estado una jornada revisando todas las líneas políticas, todas las líneas de acción, revisando el panorama, recibiendo pues, informe, no se le ve el número ahí, si no se le ve el número no me lo deje, correcto. Revisándolo todo, recordando que un día como hoy, una noche como hoy, hace 18 años, Venezuela era el primer país del mundo en que se hacía unas elecciones populares como referéndum revocatorios para un presidente de la república, primer país del mundo en la historia de la humanidad, que se hizo un referéndum revocatorio, Venezuela. Y eso lo debe saber, sobre todo la juventud, la juventud más joven, compañera, compañero, la juventud más joven, deben saberlo, porque nosotros la juventud más experimentada lo vivimos. Allí, 15 de agosto del año 2004, muchos de ustedes acababan de nacer, estaban ahí, correteando, como Pedro Infante, todavía correteando en sus casas. Ah, muchos estaban naciendo en aquel año 2004, y los años que estaban por venir, 18 años. Todos recordamos cómo esta oposición, esta derecha falluta, esta derecha fallida, la misma derecha igualita, podrán cambiar en algún partido un rostro, pero al final son iguales o peores, como se ha demostrado. Podrán cambiar un rostro, pero son iguales o peores que los que venían. Y esta derecha, precisamente, utilizando mañas y triquiñuelas, bueno, lograron para aquel momento, que era la primera vez que se convocaba, colocar un número de firmas trucadas, que el Consejo Nacional Electoral para entonces aceptó como válidas para convocar el referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral, aquel día de junio, 3 de junio 2004, dijo que aceptaba esas firmas como válidas. Y el comandante Chávez dijo, ustedes saben cómo es la cosa, tengo derecho a impugnar la firma, pero no, acepto la convocatoria al referéndum revocatorio, y vamos a la batalla de Santinés, y convocó la fuerza del pueblo a esa batalla, desde el 3 de junio. Y nos fuimos por los campos, por los barrios, por las calles, estábamos revisando ahorita aquí con Diosdado, con Jorge Rodríguez, con todos los compañeros expertos en la materia, las características innovadoras, creativas, maravillosas, de la campaña electoral, por el no al revocatorio, por el apoyo al comandante Chávez, en aquel año 2004. De verdad que es una experiencia acumulada, que queda como patrimonio nuestro, patrimonio de los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, que haya sido nuestra patria, tan agredida, tan acusada, tan vilipendiada, el primer lugar del mundo donde se hizo un referéndum de carácter revocatorio. Y cuál fue el resultado, que en vez de revocatorio, fue reafirmatorio del mandato del presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Fría, con casi el 60% de los votos. Vamos a ver un video, porque recordar es hacer patria. Vamos a ver un video. Con más de 4 millones de votos, mujeres y hombres ratificaron al comandante eterno, Hugo Chávez, en el referéndum revocatorio del 15 de agosto del 2004. Acción que demostró confianza y autodeterminación de un pueblo que decidió ser leal a la revolución bolivariana. Acción no, 4 millones 991 mil 483, es decir, el 58,25%. Qué gran victoria, y no sólo qué gran victoria, han dado a ustedes una demostración de coraje y sabiduría. Con esta contundente demostración de conciencia popular, nosotros podemos decir que Venezuela cambió para siempre. Esto no tiene vuelta atrás. Este 15 de agosto he recibido de ustedes una fuerza inaudita para continuar luchando junto a ustedes toda mi vida. Amor con amor se paga. Han escrito ustedes otra página heroica para la grande historia de Venezuela. Han demostrado a ustedes que son verdaderamente merecedores de llevar la semilla de Bolívar, de Miranda, de Sucre, en el alma, en la sangre y en la carne. Porque estamos continuando la independencia de Venezuela, la libertad de Venezuela, y la lucha por la libertad de los pueblos de la América latino-caribeña. ¡Los quiero mucho! ¡Un abrazo, Bolivariano! Chávez, siempre Chávez, juez. Patria, siempre patria. Estamos aquí en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agarra la seña al Frenzare, mira. Suavemente. Yo como en el béisbol, ¿verdad? Está cruzada la seña. No, vale, pero tanto tampoco. Se le pasó la mano. Ay, Dios mío, ustedes son entre Uribito y Alfred Nazaret. Bueno, continuamos. Estamos en la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, con este grupo tan hermoso, de líderes y lideresas, de primera línea. De verdad que Chávez sembró en tierra fértil. Porque nosotros somos el resultado de una siembra de conciencia, de liderazgo, de trabajo, de valores. Todos nosotros en colectivo. Y tenemos, como he insistido mucho en la reunión en privado, que construir el modelo de liderazgo, de gestión y de dirección colectiva de la Revolución Bolivariana. Hay que construirla, ese modelo de gestión, de liderazgo, de dirección colectiva, enfrentando las visiones individualistas caudillescas, nepóticas, que pudieran intentar infiltrarse en el cuerpo de dirección de nuestra patria y de nuestra revolución. Nuestra revolución tiene que dar ejemplo de liderazgo colectivo, democrático, popular, de avanzada, con modelos de gestión eficientes, de equipo. Tenemos que dar el ejemplo. Como nos dio el comandante Chávez hace 18 años un día como hoy. Mire, eso fue una fiesta de alegría. Impresionante. Y el pueblo, con su voto, le cobró a la derecha sus golpes de Estado, el golpe petrolero, su conspiración permanente, durante los años 2001, 2, 3 y 4. Y el pueblo salió a las calles a hacer justicia con su voto y a darle una pela a esta derecha, que es la misma de hoy, a esta oposición neofascista, que es la misma de hoy. Una pela le dio. Con su voto. Se las cobró todas. La guerra económica, la guerra petrolera, se las cobró todas. Las bombas. Todo, todo se lo cobró. El pueblo es sabio y paciente. Como decía nuestro gran Ali I, hoy también es 15 de agosto y se cumplen 217 años del juramento del gran Simón Bolívar ante su maestro Simón Rodríguez, en el Monte Sacro, allá en una colina alta de Roma. Allá estuvo nuestro libertador. 15 de agosto de 1805. Apenas tenía el libertador Simón Bolívar, 22 años. Era un joven que ya había pasado por el dolor como niño de perder a su padre, de perder a su madre, que ya había pasado como joven por el dolor de perder a su esposa. Y que en Europa, tratando de olvidar las penas, se encontró consigo mismo. Y tuvo un gran maestro, Simón Rodríguez, maestro para la libertad, maestro para los sueños sublimes. Y visualizó la patria. Y dejó para la eternidad aquel juramento con la historia que luego cumpliría a sangre y fuego al convertirse en el gran libertador de América, el más grande de los libertadores. Simón Bolívar. Tenemos un video, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar también, desde aquí, desde la dirección nacional del partido del comandante Hugo Chávez, de la revolución bolivariana en el PSUV, vamos a recordar a nuestro gran Bolívar, 217 años del juramento del Monte Sacro, en Roma. Adelante, video. Nosotros estamos llamados a colocarnos a la altura del juramento del Monte Sacro. Y de todo lo que ese juramento abrió hace más de 200 años. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. El juramento de Bolívar hoy está vigente. Por eso digo hoy, que Dios bendiga para siempre el sueño de Bolívar, que es el sueño de nosotros. Yo aspiro que nosotros seamos capaces de ser como Bolívar, de cumplir nuestro juramento con el futuro y la felicidad de esta patria. Una patria de justicia, una patria próspera, una patria socialista. ¡Que viva el juramento del Monte Sacro! Por siempre, este es el juramento rescatado por nuestro comandante Chávez y lo convirtió en el juramento bolivariano. Primero para fundar el movimiento bolivariano revolucionario 200 en filas militares. Y luego se convirtió, lo recuerdo clarito, en el juramento del pueblo en las calles, en las plazas, en las avenidas. El juramento de siempre, desde aquel 26 de marzo de 1994, que saliera de la cárcel de la dignidad, nuestro comandante Chávez salió a jurar y a juramentar. ¿Usted que me escucha, cuántas veces habrá jurado junto a Chávez en plazas, avenidas, calles, recintos, inmensas movilizaciones? Jurar, 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 con el juramento del Monte Sacro. Bueno, hemos estado aquí revisando, compañero, las tareas del hoy. Siempre es bueno nutrirnos de la batalla que hemos dado, de la historia reciente, de la historia no tan reciente, de nuestra patria. Siempre hay que estar alimentando el alma, el espíritu de las batallas que hemos dado, de las victorias conquistadas. Siempre hay que estar ahí, en la primera línea. Pero también hay que ver cómo va la cosa, ¿qué estamos haciendo? Hemos revisado tres líneas de acción. Y en el marco de esas tres líneas de acción, la profunda renovación del liderazgo de base en las calles, comunidades y UBCH del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el marco de esas tres grandes líneas de acción, que son prioridad de las tres R.NETs rumbo al 2030, dentro de la doctrina de la resistencia, el renacimiento y el revolucionar de la nueva época de transición al socialismo rumbo al 2030, hoy estamos enmarcados en un accionar frenético, permanente. Es admirable la tarea que cumple el Partido Socialista Unido de Venezuela, que cumple el gran polo patriótico, que cumple el Congreso de la nueva época. Es admirable el sistema de fuerzas sociales, políticas, que se va renovando y se va creando permanentemente, y que nos da, como nos da, la fuerza de la victoria en cualquier circunstancia, en cualquier forma de lucha que nos toque, nos da la fuerza de la victoria en cualquier circunstancia que nos ha tocado o que nos tocara. Tenemos la fuerza colectiva de la victoria para lo que venga, en el 2022, 23, 24, 25, rumbo al 2030 y más. Para lo que venga, como venga, cuando venga, estaremos siempre prestos y listos para ir al frente, para dar la cara y para conquistar las nuevas victorias que merece nuestra revolución y que merece nuestro pueblo. Bueno, hemos revisado tres líneas de acción. Y así se lo digo a los millones de líderes y lideresas. Miren que uno está tentado cuando dice millones, ¿verdad? ¿Qué dice Luis José Marcano? Periodista. No se puede decir millones, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Viste? ¿Qué tema ha usado que Ernesto Villegas? Ernesto es mi asesor principal en lengua y literatura. Ernesto Villegas Poljab. Pero Luis José Marcano, que es tan versado en las letras, me dice que sí se puede. Millones y millonas. Millones de líderes y lideresas que salieron a las calles ahora, ahorita, 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 el sábado y el domingo pasado, 13 y 14 de agosto, a elegir a los propulsores del proceso de renovación y re-legitimación de los jefes y jefas de calle, comunidad y de los líderes y lideresas de las UVC. Ustedes saben que estoy hablando. Estoy hablando de la construcción y renovación de la más poderosa fuerza política que exista en Venezuela y creo que exista en América Latina y el Caribe. Tomen nota. Tomen nota. Son tres tareas. En ese marco vamos a darle la palabra a Pedro Infante que tiene que estar preparado para dar datos, números, entendibles, con un lenguaje entendible, con un lenguaje normal, como que estuvieras allá en el Amparo, en el Club del Amparo, tomándote una cervecita y explicando algo. Tres tareas. Atención. Primer lugar. Partido Socialista unido de gobierno, unido de Venezuela. Partido Socialista unido de Venezuela, partido de gobierno. En el marco del gran polo patriótico, gran polo de gobierno. En el marco del poder popular y el Congreso de la nueva época, gran Congreso, gran alianza de gobierno. Porque aquí el pueblo es el poder, presidente pueblo, pueblo presidente, presidente obrero, obrero presidente. Y en ese marco entonces revitalizar el uno por diez del buen gobierno. Hemos revisado el uno por diez del buen gobierno. Revitalizar toda la línea de las tres prioridades de los primeros sesenta días, el agua. He pedido a los enlaces de todos los estados su propuesta de resolución del tema del agua en cada estado. Me tienen que cumplir. Tienen una semana para cumplir. Y en segundo lugar, el fortalecimiento de la capacidad de acción de las brigadas comunitarias militares Bricomil de salud y educación para lograr el objetivo del cien por ciento de escuelas y establecimientos de salud de liceos reparados, arreglados y funcionales a nivel de todos los municipios del país. Y además hemos pasado revista a los tres temas nuevos que hemos agregado y he pedido que en cada estado, los 23 estados más en Caracas, metamos la lupa a los nuevos tres temas. El gas, las telecomunicaciones y la electricidad. Ya le entramos, ahí estamos y ustedes a través del BEM-APP haciendo las alertas, las denuncias, los pronunciamientos para el trabajo conjunto. El uno por diez del buen gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela asumiendo su papel, Diosdado, de partido de gobierno, de partido gobernante en Venezuela para que las cosas marchen mejor y ustedes sean capaces de traerme las críticas, la autocrítica, la opinión popular, el alerta a tiempo como lo hacen. Me consta y ustedes deben estar seguros que el Partido Socialista Unido de Venezuela, su dirección nacional, me habla con mucha claridad, me habla de manera directa y permanente y me alerta siempre de temas por aquí y por allá para uno rectificar algún error que se haya cometido, rectificarlo a tiempo como lo hemos hecho, rectificando errores a tiempo, ¿alertado por quién? Por la dirección nacional, por la vanguardia que significa el Partido Socialista Unido de Venezuela. Alerta, alerta, alerta. Bueno, el segundo punto que hemos visto es el organizativo, la construcción de una nueva mayoría, una nueva maquinaria, política, electoral, social en el país y el proceso de renovación y sus resultados. Y el tercer punto que hemos visto de mucha importancia es las nuevas alianzas, el Congreso de la nueva época, el movimiento popular, el poder popular. De esa tarea, bueno, específicamente está encargado Héctor Rodríguez como vicepresidente de Alianzas Fuerzas Sociales, pero tienen instrucciones precisas todos los enlaces de los 23 estados más Caracas, las 24 entidades federales para la construcción de las amplias alianzas, amplias de distintos sectores específicos para cada estado, particularizados para cada estado. En resumen, tres líneas de acción que hemos revisado. Primero, el 1x10 del buen gobierno y el PSUV como partido gobernante y todos los elementos que eso implica de crítica, autocrítica, alerta a tiempo. En segundo lugar, la nueva maquinaria para la nueva mayoría política y electoral para futuros escenarios 2024 o 2030. En tercer lugar, las nuevas alianzas y el fortalecimiento y consolidación del Congreso de la nueva época como gran estrategia de unir todo lo que pueda ser unido contra el enemigo principal de la patria, el imperialismo norteamericano. Hemos revisado, estoy haciendo un resumen. Voy a darle la palabra a el vicepresidente de organización, joven líder revolucionario, diputado de Caracas, el compañero Pedro Infante, para que le haga un resumen a todo nuestro pueblo de la exitosa jornada que tuvimos el fin de semana en las asambleas populares para la elección de los propulsores de la renovación del liderazgo de base del PSUV. Por favor. Sí, buenas noches. Gracias, presidente. Quisiera desde acá enviarle un saludo en primer lugar a todo nuestro pueblo y en especial a la militancia. Hombres, mujeres, jóvenes, militantes de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido fundado por nuestro comandante Chávez. Este sábado 13 y domingo 14 de agosto hemos tenido el inicio, una jornada extraordinaria convocada por nuestra dirección nacional del partido, por usted como presidente del partido y toda la dirección nacional en función de iniciar el proceso de renovación profunda desde las bases desde abajo hacia arriba como usted ha orientado a partir además del quinto congreso de nuestro partido, del cuarto congreso de la juventud del partido, donde ha, digamos, florecido una gran movilización de militantes, de hombres y mujeres extraordinarios en todas las calles de Venezuela. Queríamos resaltar, presidente, se han realizado en este momento, hoy lunes, 15 de agosto, siguen realizando esa asamblea en algunos territorios que estaban pendientes, pero hasta este momento son 209.616 asambleas de calle, 209.616 asambleas de calle realizadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Un promedio de participación de 15 militantes por asamblea, estamos hablando de 3.144.220 militantes movilizados este fin de semana, 13 y 14 de agosto. Además, presidente, el 75%, un poco más del 75% de los propulsores y propulsoras seleccionados en cada una de estas asambleas de calle fueron seleccionados por consenso. Fue el consenso del pueblo que vive en cada una de estas calles que seleccionó a estos propulsores y propulsoras. ¿Qué corresponde ahora? Bueno, nos preparamos, en primer lugar, seguir convocando invitando a toda nuestra militancia a lo que viene la próxima semana, los próximos días. El próximo sábado 20 de agosto corresponde la elección de los liderazgos de calle, el líder o lideresa de calle con su equipo de trabajo. Sábado 20, estamos orientando a toda nuestra estructura del partido en todos los estados, municipios, parroquias, vamos a organizar el jueves asambleas de propulsores y propulsoras. Vamos a juramentar a nuestros propulsores y propulsoras, vamos a revisar el papel de trabajo, las orientaciones de trabajo que tienen ellos para garantizar una extraordinaria elección el día 20, el día viernes 19 de agosto, una jornada nacional de propaganda. En más de 200 mil calles, papelógrafos, casa por casa, invitando, convocando a todos los militantes que participen, los y las militantes que participen en la elección el día sábado. definíamos hoy en la dirección nacional del partido, compañero presidente, que las asambleas del día sábado de elección van a ser a las 2 de la tarde en todo el territorio nacional. Se está fijando la hora desde aquí de la dirección nacional para que simultáneamente en las más de 200 mil calles se hagan las elecciones de los liderazgos de calles de hombres y mujeres, jóvenes también que participan en esta gran jornada. Luego, la siguiente semana tendremos el sábado 27 la elección de los equipos de comunidad, liderazgo de comunidad y el sábado 3 de septiembre será a nivel de VCHE para renovar toda la estructura de base de nuestro partido. Correcto, así en una síntesis se realizó las asambleas para elegir los propulsores hasta el día de hoy porque está en marcha todavía en el 86% de las VCHE unidades de batalla Bolívar Chávez en el 78% de las comunidades y en el 72% de las calles. Eso está cambiando porque entre hoy, mañana y los próximos días se completa el mapa de asambleas en comunidad en calle en VCHE. aquí se eligieron los propulsores que van a ser algo así como la entidad dirigente para la elección de los jefes y jefas. ¿Verdad? El próximo sábado a las 2 de la tarde en la calle donde usted vive se va a dar la asamblea de base de la elección del jefe o jefa de calle allí donde usted vive sábado 2 de la tarde sábado 20 de agosto 2 de la tarde ¿ah? sábado 20 de agosto 2 de la tarde no vayas a faltar vamos entonces por whatsapp por tiktok por instagram por facebook directo por papel papelógrafo dasibao lo llamábamos vamos a anunciar a la gente en la esquina tal en la escuela tal en la calle tal en la plaza tal ahí va a ser la asamblea elegimos a los jefes y jefas de calle este sábado y sus equipos de trabajo el sábado que viene 27 de agosto 2 de la tarde en su comunidad ya se reúnen todas las calles y se elige al jefe o jefa de comunidad y su equipo y el sábado y siguiente 3 de septiembre este proceso hermoso inédito culmina con la elección de los jefes y jefas de las VCH de las unidades de batalla Bolívar Chávez quien hace esto en Venezuela quien hace esto en Venezuela el partido socialista unido de Venezuela el partido más democrático más popular más poderoso más bolivariano y más chavista que exista sobre la faz de la tierra el PSUV es así es un proceso inédito los poderes creadores del pueblo que nos hace sentir orgullosos y a ustedes mujeres orgullosas de ser militantes simpatizantes amigos y líderes del partido socialista unido de Venezuela el partido de la revolución bolivariana el partido de Chávez nos hace sentir orgullosos y a ustedes orgullosas de estar aquí en la jugada de estar en la batalla aquí bonito vale más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas entre sábado y domingo yo vi videos y fotos por miles falta difundir aún más por redes sociales aún más con más creatividad inclusive hay que meterle la creatividad del tiktok no una vaina ahí que alguien pone una cámara y va tomando no vale meterle la creatividad ¿ah? meterle la creatividad chévere del tiktok del instagram del facebook en el twitter y bueno los mensajes mira tal cosa aquello por whatsapp por venatpp por telegram con creatividad ¿ah? con creatividad ¿verdad? que esta jornada con más de 3 millones de venezolanos y venezolanas tenemos que empeñarnos en informar bien al pueblo para que el pueblo participe ya saben de sábado a sábado a sábado este sábado que viene dos de la tarde en su calle donde usted vive allí va a estar la información vamos a elegir a los líderes y lideresas de la calle y nosotros y nosotros ir construyendo allá a la profundidad del pueblo gobernando desde el pueblo gobernando con el pueblo fortaleciendo los movimientos sociales el movimiento popular fortaleciendo el poder popular avanzando pues compañero diosdado que mensaje le mandamos al pueblo diosdado cabello rondón primer vicepresidente del PSUV bueno presidente saludarlo y saludarlo a todos los compañeros compañeras de la dirección nacional y a quienes nos ven y nos escuchan en todo el territorio esta fue la instrucción que usted dio al congreso del partido de la renovación de todas las estructuras de las calles de las comunidades de las UCH de los equipos políticos parroquiales equipos políticos municipales equipos políticos estadales comenzando desde el escalón más cercano al pueblo que es las bases por eso nosotros dándole cumplimiento a esa instrucción esa orden que usted dio hemos celebrado estas asambleas para la elección de los propulsores y hay un gran ambiente presidente hay un gran ambiente en nuestra gente primero porque es tomada en cuenta porque son ellos y ellas las que deciden los que deciden porque no les estamos imponiendo absolutamente nada porque hemos instruido presidente además que no hay líneas aquí no hay ninguna corriente para o nombres que hay que favorecer los que sean electos y las que sean electas será el resultado de la manifestación de voluntad de la gente que vive en su calle y por quien va a votar por sus líderes por sus lideresas eso nos va a dar una fortaleza enorme a nivel de la estructura de calle que tiene la elección de este sábado este sábado 20 a las 2 de la tarde y luego ir escalando a los distintos niveles las comunidades a las VCH que es una estructura fundamental la comunidad es una estructura fundamental para nosotros y la VCH se convierte pues en el centro el punto el punto desde donde van o a donde van a ir todos a ejercer su derecho al voto este proceso presidente usted lo ha dicho yo también estuve viendo y revisando el desempeño en toda Venezuela y ahí figuraban y se daba se ponían de manifiesto dos cosas primero la participación de la mujer la presencia de la mujer venezolana en todas estas asambleas y la alegría con la que la gente estaba haciendo esta elección sin presiones de ningún tipo aquí no hubo nosotros no tenemos reporte presidente de ningún incidente y en esto estamos siendo muy muy claro le hemos dicho a nuestra gente de confrontación ojalá eso esta primera parte sirva de ejemplo al resto del proceso y que nosotros podamos cabalgar en esa tranquilidad del compañero del hermano que militamos en la misma causa hasta ahora la evaluación de esta parte del trabajo nosotros nos considera nos sentimos muy contentos presidente eso no quiere decir que nos vamos a descuidar para la siguiente fase lo que usted ha dicho la necesidad de informar el día miércoles lo anunciamos pero vamos a hacerlo el miércoles a las 10 de la mañana en la rueda de prensa con más detalles con más detalles damos la rueda de prensa informamos y allí la gente se va a desplegar a los estados para seguir dándole detalles a aquel que no lo tenga mire presidente cuando llegamos al sitio hemos manifestado aquí los enlaces que se desplegaron no vamos a aplicar el reglamento no, no, no el reglamento lo tenemos nosotros aquí ya nosotros conocemos el reglamento y no es lo que tú estás explicando es otra cosa el reglamento dice otra cosa ya la gente se empoderó de este proceso y eso para nosotros es muy importante la gente se empoderó y nuestro pueblo tiene que empoderarse de todos los territorios tiene que empoderarse en todos los territorios y tiene que empoderarse como el poder valga la redundancia el poder del pueblo es el más grande que hay es el más grande no hay otro y nosotros estamos en una labor permanente de construir poder 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 popular construir poder del hombre y la mujer de a pie de la gente sencilla de la gente que ama su país desde su corazón humilde de la gente que construye su país con sus propias manos de la gente que se siente orgulloso de nuestra identidad de nuestra bandera de nuestro Bolívar de nuestro Chávez nosotros que hemos vivido estos años gloriosos de victoria estos años gloriosos de despertar de revolución de independencia de resistencia nosotros que vivimos hace 18 años el primer referéndum revocatorio de la historia de la humanidad nosotros seguiremos venciendo por el camino de la patria hasta la victoria siempre venceremos buenas noches a toda Venezuela muchas gracias bien transmitíamos para ustedes la reunión del partido socialista unido de venezuela en esta oportunidad liderado por el presidente de la tolda roja nicolás maduro tres puntos fundamentales conversaron el día de hoy ya lo decía el presidente de la república en primer lugar el uno por diez la organización y las nuevas alianzas basadas en el congreso nacional bien en este sentido pues se hace también el recordatorio que ha hecho el jefe de estado venezolano para continuar la profundización de los liderazgos de todo el territorio nacional en las bases del partido socialista unido de venezuela pero